¿Qué es el Partido del Trabajo? Las corruptelas y todo lo que acontece aquí en Campeche y esa alianza que se estaba ventilando con el Partido de Acción Nacional, pues nos parecía de manera personal una decisión que no era la más acertada para el Partido del Trabajo. Más allá de los resultados electorales que puedan tener, el Partido del Trabajo es un actor fundamental en la lucha de Campeche. Eso no tengo ningún empacho en reconocer y hoy por hoy si no se da esa alianza, pues yo creo que el que más le beneficia es al propio Partido del Trabajo. Y ojalá y le vaya bien al Partido del Trabajo en la próxima elección para que siga siendo un aliado de lucha de la izquierda. Tienen luchas importantes en Campeche el Partido del Trabajo. Y ojalá y le vaya bien porque Campeche necesita oposición real y verdadera. Nosotros somos parte de ella, pero creemos que esto requiere la participación de muchos actores que de manera honesta y con convicción verdadera podamos democratizar el Estado sin utilizar estas decisiones que son pragmáticas, de pensar solamente en la elección y sacar al PRI por sacarlo. Tenemos que pensar que esto tiene que ir más allá, concientizar y seguir ayudando al pueblo a organizarse para poder defender sus derechos.